muy buenas a todos gente que tal estáis os traigo aquí el que va a ser mi primer gameplay decente y digo decente porque ya si habéis visto los otros ya sabéis cómo han sido y estoy probando la capturadora pero he tenido muchos problemas ya notaréis los problemillas a medida que parte de los problemas a medida que que pase el vídeo he hecho esto porque ya sabéis que iba a subir al canal fallow 4 y bueno antes de hacerlo directamente con fallow quería experimentar por si había problemas y claro menos mal que experimentado la cosa es que la cámara de vídeo me fallaba a una cámara ya antigua pero siempre me ha servido así que pero vamos se me fallaba continuamente ya digo o digo a la mierda no me grabo a ver qué tal la capturadora la capturadora también me falla es algo es creo que es un complot contra mí vale de las máquinas así que bueno lo que le pasa a la capturadora que llegado cierto tiempo yo que sé 15 minutos aproximadamente he llegado 15 minutos aproximadamente pues se cortaba y borraba parte y empezaba de nuevo o sea que tenía que hacer una cosa que me da mucho palo vais a ver a la medida que pase el vídeo una serie como de cortes y es que he tenido que hacer algo que me da mucho coraje lo he hecho no me parece bien grabar las cosas así pero no sé si vosotros lo aguantáis yo aunque me da palo hago un esfuerzo y bueno y grabaré así pero la cosa es que he grabado cositas de 10-15 minutos hago un corte y hago otro 10-15 minutos otro corte y no me ha gustado nada como queda la cosa pero por lo que he visto hasta ahora es la única manera de todas formas ya os digo por no sé cuantésima vez intentaré intentaré que no pase eso a ver si puedo grabar más de esos 15 minutos coño y no se ha matado así que aquí os dejo con lo que ha pasado al final nada un chart de 3 la tradición de drake muchos conoceréis la saga os pongo un poco en situación hemos tenido un accidente aéreo hemos caído en medio del desierto hemos tenido alucinaciones y al final hemos llegado hasta aquí buscando al compañero Zulibán en fin nada que eso dejo los que no hayáis jugado alguna vez a la saga un charter pues os la recomiendo mucho yo yo el que he puesto porque es el único juego que tengo que me compré la play 4 y me venía un pack con toda la saga y también para jugar a la beta del 4 bueno me callo ya y os dejo el nuevo totalmente para mí he jugado al 1 y al 2 pero al 3 todavía no jugaba me estoy aquí jugando y nadie aquí os dejo por donde iba vamos a ser rompiendo la pasilla como en la celda yo en este juego soy muy amante vamos en este juego en todos los que se debucan cosas de los tesorillos así que no os extrañe si me meto en los rincones parece que ha dicho snake en vez de no me pongo ahí no, me pongo ahí lo que necesitaba si, me pongo ahí prefiero... prefiero ametrallador, ah, el copete los opetes están bien para cerca y tal Perdonad mi lenguaje, eso es de vez en cuando. Que estos dos últimos años estoy más en el pueblo pero me embrutecí un poco. Muchos sabréis que se pueden devolver las granadas, pero en medio del combate yo todavía me estoy familiarizando con los mandos y tal, porque es la primera vez que tengo play. Paso de devolver las granadas. También me parece que con los ataques en modo sigilo, también los yo utilizo. Es un poco regular de vez en cuando. Por mucho que me esfuerce, alguna vez me sale el tiro por la culata. Deben haberlos enviado a buscar el avión. Ya sabéis que este juego bebe mucho de Indiana Jones. Me recuerdan muchas cosas a Indiana Jones. Tienen muchos guiños, incluso hay algunas cosas que copio directamente. Mismamente que el comienzo de esta tercera entrega, de un charter, pues me recuerda un poco a... Indiana Jones y el pentón al principio. La playa esa que se monta al principio. Como en el tema del cambio del diamante y el antiguo y todo eso. Estás acabado. Vale. 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 estas son cositas que me encantan, eso de engancharlo ahí y que le deje la granada es genial ese contraataque vamos, ahí está arriba toma, munición a tope esto es un poquito laberinto las ciudades esas árabes típicas genial pues no sé exactamente por dónde tengo que ir a ver si por el palo esto estoy en tope de granada no sé para dónde tiro bueno bueno no Lo siento chicos, pero es que no sé dónde tengo que ir. Aquí hemos estado antes, y esto no lo he visto. Qué cabrón del tío. Supongo que tendré que tirar. No, tiene piedra de bala. Por ahí hay que subirse, está claro. Lo perdí. Diez mil. Tendría que tirarse hacia arriba, ¿no? Tiene que ser. De otra manera no lo veo. Bueno, pues yo he puesto por volver a dispararle a la columna, a ver si... Si sirve. Si lo sabía yo. Exactamente, funciona muchacho. Va arriba. Tiene que haber un modo de salir. Si. No es más. No, no es más. Tú. No, 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 no. Odio cuando se cambia solo... Mierda. Esto roza el ridículo. Aquí viene esa frase. Un collarcito. No sé si lo sabéis, el descubridor de Troya regaló todos los tesorillos, o por una gran parte, a su mujer. Y hay una foto de la mujer de este señor. Ya estoy harto de esos capullos. Tiene todas las joyas puestas. Y es impresionante. Y es impresionante. No me lo digo nada. Venga ya. No, 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 no. Un herido. Ah, ya me he puesto. Una mojada. No, 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 no. Ah, ya me he puesto. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Es que me he puesto. ¡Mierda! ¡Venga! ¡Sable un misil! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Retirada voliente! ¡Mierda! ¡Un Terminator! ¡Mierda! 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 ¡No! ¡No, tío! ¡No! ¡No lo perdáis! ¡No sé si yo hasta donde tenéis! ¿En serio no me vas a dejar salir de aquí? ¡Ah, la cabeza! ¡Eso! ¡Toma! ¡No, no, no, no! ¡Si es que... ...el modo zombi no me falla! ¡Todo eso se va a estar creando en la cabeza! ¡Todo eso se va a estar creando en la cabeza! ¡Vale! Ok, creo que no queda nadie ya. Genial. Vamos. Bueno, pues gente, yo lo veo el dejarlo aquí. Me gustaría que me dijierais que os ha parecido, cómo funciona el audio, qué tal el brillo de la pantalla, todo. Y perdonad por, no sé si habéis notado los cortes, pero bueno, dan mucho palo. Si queréis que haga el flow así o si no, no. Venga, un saludo, hasta luego.